Estamos muy agradecidos, lo decimos siempre, cada vez que venimos de la pausa publicitaria del Corte, a quienes hacen posible Panorama Litoral, porque la verdad que a nosotros nos pone muy felices de poder estar donde queremos estar, donde nos invitan, porque poder mostrar todo esto realmente da posibilidad a todos aquellos que siguen a través de la Asociación Entrerriana de Televisión los distintos eventos, las distintas fiestas que la provincia de Entre Ríos en ambas costas ofrece. Hoy desde la ciudad de Hernandarias, desde el camping de esta localidad, con ese imponente río Paraná, hoy respirando un poco más aliviado, teniendo en cuenta esta crecida que se viene dando desde hace un par de días y que le ha dado también al turista la posibilidad de poder venir con sus cañas, con sus líneas, con sus sillones, con su mate y poder disfrutar de la pesca, del descanso y en un día justamente maravilloso. Nosotros estamos en esta recorrida que hicimos en esta parte superior, donde se está llevando a cabo allí la comida típica como es el chupín y estamos aquí en la parte inferior, donde también se ha armado acá el tema de las empanadas. Vamos a poder mostrar las que están por hacerse y las que ya están listas para que la gente la pueda consumir. Hola, buenos días para Panorama Litoral. Bueno, estamos con la vice intendenta, que le ha tocado el arduo trabajo hoy, no solamente de preparar ya listo esto Amanda Pérez, para que la gente venga a la busque, sino desde el minuto uno que es la preparación con ese equipo de mujeres impresionante. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Sí, la verdad que estamos recontentos porque no pensábamos que íbamos allá a tener todo vendido, porque la verdad que no son las 12 todavía el mediodía y ya tenemos todo vendido. Así que estamos recontentos, un equipo lindo de trabajo, así que el día también se ha prestado para esto la gente, la concurrencia de la gente, así que la verdad que estamos muy contentos. Y otra cuestión que hay que resaltar, me parece que lo decía yo recién, es, bueno, la afluencia turística es impresionante en este camping hoy, pero también ayudado por esta crecida que tiene el río Paraná y esta posibilidad que le da a la gente estar mucho más cómoda, de poder tirar su reel, su línea, ¿no? Y además disfrutar al mediodía de esta comida típica en esta fiesta gastronómica del río. Claro, sí, para nosotros también es un desafío esto, porque la verdad que es la primera vez que lo hacemos, la fiesta gastronómica ribereña, entonces tratamos de hacer para poder vender todo. Y la verdad que estamos orgullosos del equipo de trabajo, de la gente que viene y nos compra también. Así que, bueno, y la verdad que sí, nos ha ayudado el tema de la creciente del río, que la gente viene, se viene con sus lanchas, que ahora puede realmente salir al río a disfrutar de la naturaleza de nuestro pueblo. Pensar que esto lo tenían planeado hace ya dos años largo y que, bueno, lamentablemente por la pandemia no se pudo y hoy es una realidad esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que nosotros estuvimos postergados estos dos años con el tema de la pandemia, pero bueno, son cosas que pasan, pero bueno, la verdad que también estamos disfrutando nosotros, porque la verdad que estamos orgullosos de que la gente disfrute y también nosotros de todo esto. Amanda, a ver, ¿cuándo arrancó este tema del picadillo? Porque no es un proceso que uno dice es facilísimo, no, no, este lleva su, este, vamos a pasar por acá, por detrás de cámara, este, digamos que, ¿cuándo comenzaron a hacer el picadillo? Sí, la verdad que lleva su tiempo, gracias a Rubén Chupete González, que nos ayudó, nos fue dando las indicaciones, durante, a partir del martes comenzamos a hacer todo esto, así que, bueno, estamos contentos y le agradecemos a él y a su equipo también, porque él tiene su equipo de trabajo, así que, este, también estamos agradecidos que nos hayan acompañado en esta, en esta fiesta gastronómica. Amanda, ¿qué tipo de pescado es el picadillo? ¿Se ha hecho el picadillo? El picadillo, la verdad que, bueno, tenemos los sábalos, que son a la parrilla, el chupín, yo no sé mucho de... Armado, me decía Rubén. Armado, armado, este, así que, lo que no pudimos conseguir, este, y tampoco, no nos animábamos tampoco a hacer, es el tema del, de, que es más caro, que es el surubí. Ajá. Entonces, ahí no nos animábamos mucho, porque no sabíamos si íbamos a tener, este, la, este, la, la venta para, para poder hacerlo, pero, gracias a Dios, nos, nos ha ido muy bien. Sí, porque dicen los que saben, ¿no?, que el tipo de pescado, este, digamos, juega un papel importante dentro del picadillo, pero, bueno, se la ingenian, ¿no?, con el tema de lo que hay, porque es así. Ha salido más, que es lo que más ha salido, los pescadores, este, nos han vendido, y tuvimos que ir pidiéndoles que nos vayan, este, guardando, acopiando, porque si no, 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 no íbamos a tener para estos días. Viste que siempre en Semana Santa, parece como que no sale el pescado. Y bueno, esta vez ayudó también un poco. Sí, sí, bastante, así que ya, ya veníamos acopiando un poco de pescado para esta fiesta. Bien, el picadillo se hizo con un par de días de anticipación, ¿y cuándo se comienza a armar las empanadas? Hoy a la mañana temprano comenzamos a armarla, este, ahora se están fritando, lo mismo, el tema se está haciendo en el momento, el tema de los pescados a la parrilla, y el chupín, que ya lo habrán también mostrado, que también se está haciendo en el momento. Bien, nosotros vamos a ir caminando por acá, si me acompaña la viceintendente, la dejamos allí. Hola, vamos a presentarla, porque es para la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, Panorama Litoral, bueno, una de las colaboradoras, ¿tu nombre? Mariana Gaitán. Bien, ¿y qué te tocó todo, no? O sea, a ver, para que quede claro, ¿trabajan todos por igual? Todos por iguales, trabajamos todos por iguales, somos un grupo de colaboradoras, y todas trabajamos iguales. Perfecto, me voy a la parte superior, donde allí también juega un papel muy importante para que el producto final quede realmente como corresponde, para que se pueda, la gente deleitar, y que es el fuego. Recién hablábamos con Rubén, creo que nos explicaba el tipo de fuego que tiene que tener para hacer el chupín, para hacer los pescados, y estamos acá con las empanadas. Hola, buenos días. Se presentan, por favor, para Panorama Litoral. Uber, Miriam Alejandra. ¿Su nombre? Lita, colaboradora. Lita. Esos típicos nombres de buenas cocineras, me parece, ¿no? Exactamente, sí, no, por supuesto, y además nosotros la idea al principio era hacerlo a gas, y dicen, no, lo mejor es a leña, así que estamos todos impregnados con olor a humo, pero no importa, no importa, no importa. Esto va a ser a tradición. Exactamente. Bien. Sí, y lo que más nos preocupa, que mucha gente, turistas vienen y nos piden, pero la verdad que ya vendimos todo, es lamentable, pero bueno. A ver si podemos hablar con Lita, Simón, con la cámara. Lita, contanos, este producto para que llegue al consumidor tiene que ser perfecto, casi perfecto, y la cocción a la hora de fritar juega un papel importante, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿Cómo tiene que estar la grasa? Bien, no tan caliente, porque si no se nos queman, así que tiene que ser... Claro, ¿cuál es el tema, Lita? A ver, si está muy caliente, se quema, como decimos habitualmente, se arrebata. Si está fría, chupa mucha grasa, y así estoy aprendiendo mucho yo. Bueno, si me dejás ahora, porque si no, ahora sí se me va a quemar. A ver, mostremos un poquito ahí, mientras Lita, claro, es un cuidado que hay que tener constante, ¿no? Constantemente, continuamente, porque si no, si le dejas mucho, se te arrebata, y si está frío, chupa mucha grasa, como decís vos, pero bueno, vamos a tratar de... El fuego es distinto a la cocina, ¿no? Claro, porque se regula ya acá. Claro, sí, exactamente, así que bueno. Te dejás, Lita, gracias. Gracias a vos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos aquí recorriendo ya en estos platos típicos que van a ofrecer en el mediodía. Nosotros vamos a continuar, claro, pero primero vamos a la pausa. Ya venimos, ¿eh?